Les presentamos el espacio del Partido Popular en Facebook. Facebook, como ustedes saben, es la red social internacional más grande que existe. En Facebook hay ya más de 180 millones de usuarios. De hecho, si Facebook fuera un país, solo China, Estados Unidos, India y algunos más tendrían más habitantes. Así que, si me permiten que lo diga de esa manera, hoy les presentamos la casa del Partido Popular en el país de Facebook. En esa casa cabemos no solo todos los afiliados del Partido Popular, también todos los simpatizantes del Partido Popular y también todos aquellos que tengan interés en saber qué hace el Partido Popular. En este sitio común, los políticos del PP entrarán directamente y sin intermediarios a entablar la relación de diálogo, de discrepancia o de coincidencia que corresponda con los distintos ciudadanos. En el espacio de Facebook desaparecen completamente los intermediarios entre los políticos y los ciudadanos, entre los políticos del Partido y nuestros votantes, nuestros simpatizantes o nuestros críticos. Los políticos del Partido Popular participan directamente de la gestión del espacio. Gracias.